Hola familia Mascotas Call, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy salimos a preguntarle a las personas qué cuidados deben de tener las mascotas, en este caso hablamos de perros, para que no desarrollen la obesidad. Mientras, los dejo con las entrevistas que hicimos, les quiero dar unos datos muy importantes acerca de la obesidad en mascotas. Por ejemplo, ¿sabían que en gatos, más del 50% de los gatos domésticos sufren de obesidad? ¿Saben que una de las principales causas o razones por las cuales nuestras mascotas desarrollan obesidad es el llamado peaje? El peaje es ese familiar, ese amigo, ese invitado, que cuando come un poquito de carne, de pollo, de empanada, de cualquier cosa, les va dando como para compartir con ellos el momento de celebración. Puede ser Navidad, puede ser un cumpleaños, puede ser una simple reunión familiar, o simplemente un momento donde nuestra mascota nos produce ternura. Yo sé que lo hacemos con buena voluntad, con buena intención de consentirlo, como agradecerle su compañía y demostrarle su amor. Pero ojo, este tipo de situaciones puede desarrollar a largo plazo enfermedades graves para sus mascotas. Hablo puntualmente de perros y gatos, que es lo más común. Pero en todas las mascotas se puede presentar eso, inclusive en mascoticas como los conejos, y como los cobayos, y como los hámsters puede pasar. Por eso es muy importante, primero que todo, regular mucho el tema del consumo de snacks. Recuerden que los snacks se les debe dar como un snack, debe ser algo medido, debe ser algo que se le da una vez al día y no se le debe exagerar o darles más de lo que pueden comer, porque generalmente los snacks son muy ricos en un valor energético para la mascota. Significa que cuando desarrollan obesidad, básicamente es que entra mucha energía a su sistema y lo adrenan de una forma casi que nula. Entonces, ojo ahí que viene el siguiente punto muy crítico en el tema de la obesidad, y es la falta de ejercicio, la falta de movimiento. En casos como los conejos, la falta o la limitación de su hábitat, muchas veces están todo el día encerrados en unos corrales muy pequeños, o en espacios muy estrechos, muy reducidos, y a veces están solos, y eso hace que se aburran y que poco o nada se quieran mover. Esto a largo plazo puede producirles el problema de la obesidad. Hablo de conejos, y hablando en perros y gatos, pues inclusive es mucho más crónico. ¿Listo? Al perro se le da comida de sal, se le da lo que acabo de explicar del peaje, y adicional a eso, muy poco sale a pasear o a drenar esa energía que le está entrando en exceso. ¿Listo? No está malo darles snacks, no está malo consentirlos de vez en cuando, pero ojo, de vez en cuando y de una forma estricta. Es muy importante también llevar a sus mascotas a chequeos periódicos. Casos como el hipotiroidismo, que es muy frecuente sobre todo en perritos, puede ser una enfermedad silenciosa. Los síntomas lo van a dar a continuación de alguien que tiene un perrito que lo padece, pero los síntomas, pues obviamente es come mucho y se mueve muy poco. Es una falta de energía también que presenta el perrito. Y esto nunca se ve como un problema, sino cuando ya pasa mucho tiempo, ya el perrito desarrolla artritis y otra serie de enfermedades derivadas de la obesidad. Y en ese tipo de casos es cuando se determina, ah, no es que el perrito sufre hipotiroidismo. Y la gente cree que no, o las personas creen que no, que es que mi perrito es de esa forma de ser, de ese temperamento pasivo. Realmente es muy importante los paseos diarios, es muy importante que tengan un entorno enriquecido cuando hablo de gatos, que puedan saltar, que puedan trepar, ojalá que estén acompañados para que entre ellos también jueguen y desgasten la energía, ¿listo? Bueno, la obesidad, tanto en humanos como en mascotas, es una enfermedad, a veces digo que silenciosa. ¿Por qué digo que silenciosa? Porque socialmente es aceptada e incluso en mascotas hay gente que les parece tierno que se vean gorditos. Yo sé que algunos gatos, algunos perros, algunos conejos se ven muy lindos, gorditos, pero el precio que se paga a largo plazo es muy, 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 muy malo, tanto para la mascota como para la familia. No me refiero únicamente en el valor material, es decir, económico, sino emocional. Son cosas que después pueden generar un arrepentimiento por no haber hecho las cosas de la manera que se debía hacer. Entonces, sigan esas recomendaciones, mover el consumo de snacks, lleven a chequeo periódico a sus mascotas con el veterinario para que les puedan hacer exámenes y les puedan determinar un plan de nutrición adecuado, porque también recuerden que de acuerdo a la raza, al tamaño y a la edad, tienen unos requerimientos energéticos específicos, ¿vale? Entonces, sigan las recomendaciones de sus veterinarios, no dejen pasar por obvios síntomas que son como que es que es muy perezoso, que es que es muy... No, llévenlo a chequeos, en pendientes de ese tipo de cosas. Y ya por último, para finalizar, a nosotros como familia, como dueños, nos toca hacer un trabajo a veces un poco duro. Digo duro porque a uno se derrite cuando los ve, uno está comiendo y llegan allá a la mesa y le hacen ojitos y uno dice, ¡ay, Dios mío, qué lindo! Y uno, digamos que se dice, bueno, tome su pedacito de pollo, tome su poquitico de arroz. O simplemente le sirven el concentrado y le echan arroz, le echan papa o cosas de ese tipo. Ojo con eso, yo sé que son muy lindos, que los amamos mucho, que son nuestra vida entera, pero, pero esas cosas nos están bien, los estamos dañando, los estamos haciendo un malo. ¿Listo? Entonces, a nosotros como dueños, como familia, también nos toca tomar medidas muy drásticas para que la salud de nuestras mascotas sea óptima. Y, por último, saquen a pasear a sus perros, enriquezcan el hábitat de sus gatos, amplíen el espacio de movimiento de su conejo, enriquezcan el espacio con juguetes, con madrigueras, con cosas para que él pueda jugar. Y sobre todo, me quiero dirigir ahorita y callar los dueños de conejos. Los conejitos son animales muy sociales, son muy sociables. Y, al estar solos, ellos también, pues, digamos que les da un poco, digamos, las cintas de comillas, pereza, un poco, digamos, como de aburrimiento. Y muchas veces se trata de tenerlos en pareja, en compañía. Así que mi recomendación también es, yo sé que a veces es complicado, es un poco difícil, pero hagamos el esfuerzo porque tener parejas, dos gatos, dos perros, dos conejos, ayuda muchísimo, no solamente a la mascota, sino a ti como dueño. Porque tú vas a poder estar más tranquilo al saber que están en compañía y que entre ellos dos están complementando muchas cosas que a veces nosotros, como dueños, no podemos simplemente suplir porque es su naturaleza. Bueno, hoy nos encontramos con... Laura con él. Y... Maximiliano con él. Maximiliano, listo. Estamos con esa hermosa familia. Hoy vamos a preguntarles qué piensan o cómo regulan la dieta de su perrito para que no sufra de obesidad. Bueno, con la gorda tuvimos un caso de que tenía hipotiroidismo, entonces tuvimos que llevarla al nutricionista. Nosotros pesamos la comida, le estamos dando dieta natural y con pepitas, le damos las dos primeras natural y la noche de pepitas. Todo es pesado, es regulado, porque le tenemos toda la dieta balanceada por medio de una nutricionista. Y... Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo al día se ejercita? A ella le sacamos de tres a cuatro veces al día, pero el paseo largo es ahorita. Ah, ok. ¿Cuál fue ese síntoma que tú dijiste, oye, está raro? ¿Qué pasó ahí? Le comenzó a engordar y engordar y la energía comenzó a disminuir. Ah, ok. Ahorita la tenemos que llevar cada seis meses a control para ver los niveles de hipotiroidismo. Que todo es enorme. Bueno, Laura, ¿cierto? Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Maximiliano, muchísimas gracias. ¿Quién es el encargador de la comunidad? ¿Tú o...? Yo. Ah, ok. Es mi sobrino. Ah, es tu sobrino. ¿Te gustan los perritos? No. ¿Te gustan mucho? No, sí, tú lo compras un perrito de vitalito. Ah, ok. Sí. Es muy bonito. ¿Y tú, qué ya te le das a tu perrito ya en vitalito? ¿Con qué lo alimentas? Antes no manteníamos duro de perritas, así de sus perritas, pero nos dimos cuenta que los perritos que nos estaban moltando le hacían daño. Sí. Entonces nos seguimos dando salditos con arroz y cosas así. Ah, bueno, súper, súper. Y zanahoria. Súper, maquina. Eso ayuda para los perritos. Sí, los zanahoria, algunos vegetales son muy, muy buenos para el tema de la buena salud digestiva de ellos. Bueno, Maximiliano, Laura, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Hoy nos encontramos con... Margarita. Sí, Juan. Margarita y Juan. Cuéntenos ustedes qué medidas toman para que sus mascotas o perritos no desarrollen a veces. ¿Qué medidas toman para que sus mascotas o perritos no desarrollen a los perritos? ¿Qué medidas toman para que sus mascotas o perritos no desarrollen a los perritos? Yo creo que las mayores. Es que tenemos cinco, son diferentes edades. Digamos que creo que ya es la que más, porque come más también. Entonces, si uno se descuida, roba comida. Entonces, digamos que es la que más. Y es la que ya tiene problemas de encisar con su cadera. Entonces, diría que es la más agradable. Y el veterinario, me imagino que les hará recomendado como que tengan un especial cuidado, el tema de que se ejercite, la alimentación. Exacto. Y ya lo han cumplido al pie de la letra. Sí, en lo que se puede. ¿Qué es lo más difícil? Que cuando tú me dices que en lo que se puede, ¿qué es lo que tú me dices? Es que hay cosas que me recomendaron, pero realmente es súper difícil de a veces como de cumplirse de... En mi casa, se sienta mi mamá y ella le tiene que dar bocadito a todos. ¿Escuchan? Bocadito a todos. Ella paga peaje o como el impuesto. El impuesto. Te decimos. Entonces, a todos, entonces, eso es lo difícil. Hay dietas, por ejemplo, la French no puede comer nada salado, pero mi mamá le da pedazo de pastel, de pollo. El arrocito, el cachito de carne, claro. Eso es lo más difícil. Sí. Oh, listo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Hoy nos encontramos con... Carlos. Carlos. Carlos, cuéntame qué hábitos desarrollaste a tu perrito, tu perrita, ¿cierto? Una perra, sí. A tu perrita para que no desarrolle obesidad. ¿Qué es lo que me dices? Bueno, lo más importante es la alimentación. Una alimentación balanceada. Una recomendación de ser el bar. Es una muy buena recomendación para los amantes de los caninos. Y la va a traer la actividad física. Que el perro esté saliendo constantemente. Si son perros, pues obviamente con este tipo de perros. Sí. Aunque él es enrosado. Pero pues hay perros que definitivamente para cada tipo de raza aquí. Claro. Hay un requerimiento de que tienen que hacer ejercicio, la dieta, todo. Correcto. De acuerdo. Eso es lo más importante. Mantenerlos en un estado, obviamente, pues de tranquilidad. Y lo importante es que ellos tengan una buena actividad física. Para evitar realmente que se engorden, que se engorden, que se engorden, que se engorden, que se engorden. Eso es lo más delicado para ellos. ¿Qué me dices de lo que llaman el peaje? ¿Es el peaje de hice el pollito, tomo el pollito, el argentín? No, no, no. Los alimentos que uno consume, normalmente los humanos no los comerán los perros. Entonces, tendemos a confundir eso. Entonces, el alimento del perro tiene que ser un alimento dedicado para ellos. No lo mismo que uno consume. O sea, en tu casa no pasa. No, no, no. Control total de que su dieta es su dieta y es tríquido. Aparte de eso, en su salud se refleja en el pelo, en sus dientes, en el aliento y todo. Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. Cuéntame ya, para acabar, al día de todas las veces que lo sacas, sumando el tiempo de salida, más o menos cuántos minutos, cuántas horas crees que él está en actividad. Bueno, normalmente ya está casi en el día, son tres horas en el día. Ah, no. Se sacan mañana, tarde y noche. Es un ejemplo. Es un ejemplo, escuchen muy bien. Tres horas, eso es dedicación y eso es compromiso, responsabilidad. Es un hijo más. Te felicito, Carlos. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de las conclusiones de este video. Pero no sin antes, quiero mostrarles esto. Esto en Bogotá ya no se ve. Esto es una cosa que, bueno, en fin, la encontramos y eso es un tesoro. No tiene nada que ver con eso, pero vamos a hablar así, a las conclusiones finales. Importante, ustedes lo escucharon. Hipotiroidismo, el famoso peaje. También vieron que al final Carlos es una persona muy estricta con la apacidad de su mascota y con la dieta. Si se dan cuenta, ese es el tipo de responsabilidad de un dueño ejemplar, de alguien que está comprometido y, sobre todo, tiene una responsabilidad consigo y con su mascota bastante grande. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que esta información les sirva mucho a ustedes y que de verdad, de verdad, se los pido, sean muy estrictos con la alimentación de sus mascotas. Nosotros todos los días acá recibimos muchísimas, muchísimas preguntas acerca de la alimentación, de la dieta. Hablo por conejos, que es como lo que ustedes saben que nos caracterizamos y es recurrente que hay formas de alimentar a las mascotas malas. Y la mayoría de veces, lamentablemente, en la mayoría de casos, nosotros los dueños somos los responsables directos porque no tenemos una fortaleza emocional y una conciencia de que no son humanos y de que tienen una alimentación y unos alimentos específicos que hay que seguir al pie de la letra y que hay que llevarlos a donde su veterinario para que en chequeos constantes se esté terminando el estado óptimo de su mascota. Eso se llama responsabilidad con la mascota, responsabilidad afectiva con el animal. Así que, amigos, este fue todo el video de este día. Espero que les haya encantado y les encantó. No les voy a decir, pero ya saben cómo apoyarnos. Así que, nos vemos en un próximo video.